Aquí estoy como estás tú, una joven cebra que se llama Azul. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Amigos como tú, un gran amigo es tú. ¡Gracias! 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 ¿Por qué te traen el periódico todos los días? Porque cada día es diferente. Te cuentan todo lo que pasó en el día anterior, como quién ganó en el fútbol y qué pasa en el mundo. ¿Y cómo lo saben? Hay personas que trabajan para los periódicos. Los periodistas buscan historias emocionantes, las escriben y después las imprimen en papel. ¿Ves? Como esta. Barker se enfrenta a los ladrones. Ese es el titular. Sirve para llamar tu atención y para que quieras seguir leyendo. Anoche unos ladrones forzaron la entrada del museo, mientras una vecina, la señora Primrose Smedley, paseaba con su mascota, Barker. Cuando los ladrones salieron del museo con un cuadro muy valioso, Barker estaba allí para impedirles escapar, hasta que llegó la policía y detuvo a los criminales. Sin Barker, dijo el señor Angwin, director del museo, podríamos haber perdido una obra de valor incalculable. Pero el valiente Barker salvó la situación. ¡Vaya! ¡Buen trabajo, Barker! Sí, hay muchas historias así en el periódico. Aunque la más importante, por supuesto, sale en la primera página. ¡Ey! Creo que me gustaría ser... ¿Cómo les has llamado? ¿Periodistas? ¡Sí, periodista! Quiero ser uno de esos cuando sea mayor. Bueno, no tendrás que esperar. Necesitas una libreta y un lápiz. Podrías empezar con tu propio periódico hoy mismo. ¡Sí, claro! El diario de Sue. ¡Estupendo! ¡Oh, Sue! Antes de empezar con tu periódico, ¿puedes llevarle a la bisabuela estos guantes? ¡Claro que sí, abuela! En cuanto consiga mi libreta de periodista... ¡Eh! ¡Se puede tomar sentir alguna creencia! A nada dig川 alternatives! ¡Puedes meterle esto! ¡Y fue cuántos chicas! ¡Bisoo! ¡Puedes slample laundry! Tienes tanta prisa. Estoy buscando historias para el diario de Sue. Es mi nuevo periódico. ¡Oh, qué bien! Bueno, a ver si encuentras algo interesante. ¿Pok? ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi primera historia! Pájaro verde se convierte en blanco. ¿Y qué tal pájaro verde obliga a madre a empezar su pastel otra vez? Bueno, no es tan buena como mi historia. ¡Oh, Pok! ¿Te ocurre algo, papá? Pues casi. Resulta que Pok ha llegado volando y casi me tira la cola del papel. Podría haber ocurrido un accidente. El desastre planea sobre la decoración de papá. Sí, esa será una buena historia. Sue tiene un periódico. ¡Oh, entiendo! No, no lo entiendo. ¿Por qué Pok? O sea, ¿cómo es que...? No hay tiempo para explicaciones. Tengo que encontrar más historias para mi periódico. Mamá, ¿puedo ir a ver si le ha pasado algo al señor Sawi? Sí, está bien, Sue. Vaya, pues no se me ocurre nada emocionante, Sue. Salvo que te interese que me hayan enviado el paté equivocado. No. Yo tengo una historia para tu periódico, Sue. Anoche llegaron unos extraterrestres del planeta Zeta Grande. Y me llevaron con un rayo a su nave espacial. Y eran todos verdes y viscosos. Y tenían unos ojos saltones enormes. Y ten-tac, ten-tac, y patas, y... Zack, ¿no crees que estás mezclando tu historia con la película que vimos anoche? Oh, puede ser. Yo solo quería ayudar. Bueno, gracias, Zack. Señor Sawi, tengo que irme. Debo encontrar más historias para el diario de Sue. ¿Qué tenemos por ahora? No mucho, la verdad. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Esa parece una historia emocionante! ¡Oh! ¡Ah! Sinia, cariñito, tranquilízate. Solo es un... ¡Gusano asqueroso con muchas patas! ¡Odio a los gusanos! ¡Ah! ¡Papá, hace algo! ¡Ah! Niña del barrio aterrorizada por gusano. ¡Sí! Y podría dibujarlo de paso. Bueno, Pock, ¿qué te parece? No es un gusano muy fiero, ¿verdad? ¡Ah! Gracias por ayudarme. Le dije a la bisabuela que la llevaría de compras. ¡Oh! ¡Hola, Sue, cariño! Dime, ¿cómo te va con el periódico? Bueno, he conseguido algunas historias, abuela. Pájaro cambia de color. Desastre decorativo evitado por los pelos. Invasión extraterrestre. Sí, más o menos. Niña del barrio aterrorizada por gusano. Pero nada muy emocionante de momento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Caramba! ¿Misabuela? ¡Es mi silla! ¡Está atascada! Cariño, la silla de la bisabuela. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Aguanta un poco. Volveré con mis herramientas. Parece que abajo también hay problemas. ¡Oh, vaya! ¿Algún accidente? ¿Estáis todos bien? Creo que sí. Más o menos. ¡Ah! ¡Qué pregunta más tonta! ¿Qué ha pasado? No lo sé. Pero a mí me da igual. Porque ya tengo mi historia. El caos se apodera de la casa cuando la silla mecánica de la bisabuela se para en medio de las escaleras. ¿Qué ha pasado ahí abajo? Oh, nada importante. Bien, será mejor que echemos un vistazo a tu silla. Eh, veamos. ¡Ajá! Esto fue lo que te paró. Es que Sue tenía que haberte dado esto antes. ¡Oh! ¡Qué edad! Esa historia irá directamente a la primera página del diario de Sue. Solo necesito un titular. ¿Qué tal? La calceta no trae nada bueno a la bisabuela. Debió de caérselo en el raíl de las escaleras cuando ibas con tanta prisa. ¡Oh, no! Todo es culpa mía. ¡Ay, lo siento muchísimo! Creo que te emocionaste demasiado, Sue. Eso es todo. Sue, cariño. He oído que ahora eres periodista. ¿Por qué no subes y me cuentas qué estás haciendo? Ya voy, bisabuela. En cuanto ayude a recoger el lío que he montado. Bueno, lo siento mucho. Una familia se llevó un buen susto hoy cuando una joven cebra descuidada dejó un guante en el raíl de una escalera. Nadie resultó herido en el accidente y la normalidad se recuperó de inmediato. Es un reportaje periodístico muy bueno, Sue. Creo que se merece unas fresas, unas galletas y esto. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!